TELETRANSPORTACIÓN ¿Me teletransporté? ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ese tonto! ¡Te estoy robando! ¡Me llevaré a tu pequeño! ¡Oye señorita! ¿No crees que es muy sucio robar? ¿Te hizo mal la teletransportación? ¿Por qué un demon... ¡Devuélveme mi cristal o te las verás conmigo! Veamos que tienes ¡Atrápame si puedes cariño! Este recinto... Parece que alberga miles de espíritus ¡Soy la vanguardia de la batalla! ¡Por fin llegas! ¡Que te diviertas con ellos! ¿Vos lo sientes? Prueba lo que puedes hacer con esos po- ¡Vamos! ¡Soy la vanguardia de la batalla! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¿Quién es la maga del siglo? ¡Soy yo! No, 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 no. No, 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 no. ¡Prepárate para el combate! 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 ¡Primera sangre! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Aaah! ¡Te baja, Mori! ¡Asesinaste a un enemigo! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Asesinato doble! ¡El Sentinero Divino estará en guardia! ¡Sangre! ¡Dame más! ¡No te dolerás! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Aaah! ¡Que comience el festín! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Se acabó! ¡Sangre! Te vas a morir ¡No te dolerá! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Te asesinaron! ¡Así se siente el dolor! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Que comience el festín! ¡Tu equipo destruyó la torre! ¡Te vas a morir! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Más hambre! ¡Más sombre! ¡Racha de asesinatos, enemiga! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Tu equipo destruyó la torre! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Sangre! ¡Dame más! ¡Bueno sangre! ¡Asesinaste a un enemigo! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Más! ¡Tu equipo destruyó la torre! ¡Más hambre! ¡Más! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Te vas a morir! ¡Songre! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Bueno sangre! ¡Asesinaron a un aliado! ¡No te dolerá! ¡No te hagas el dolor! ¡Tu torre fue destruida! ¡Se acabó! ¡Racha de asesinatos! ¡Que comience el festín! ¡Tu equipo destruyó la torre! ¡Masacre! ¡Masacre! ¡Tu torre! ¡Te vas a morir! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Masacre! ¡No! ¡Masacre! ¡Ven! ¡Masacre! ¡Como! ¡Se acabó! ¡Tu equipo destruyó la torre! ¡Tu torre fue destruida! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Asesinato doble! ¡Aaah! ¡Que comience a partir! ¡Tu torre fue destruida! ¡Se baja tu sangre! ¡Murrere! ¡No te dolerá! ¡Se acabó! ¡Racha de asesinatos enemiga! ¡Racha de asesinatos! ¡Asesinaron a un aliado! ¡Tu torre fue destruida! ¡Bueno sangre! ¡Bueno sangre! ¡Me bajó! ¡Sastre enemiga! ¡Tiene asiento! ¡Asesinaron a un enemigo! ¡Asesinaron a un aliado! ¿No te dolerá? ¡Mátame! ¡Antesinato pobre, enemigo! ¡Siento el dolor! ¡De ronda! ¡Buen Provecho!